¡Hola chicas! Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos en la Plaza Fantasía, estamos con la tienda Novedades Dorsey les vamos a hacer recorrido de lo que tienen ahorita en existencia porque tienen mucho juguete ahorita ya para la temporada entre juguete de blister, juguete de pila, no sé, juguetito para los bebés y nos va a acompañar para eso Anitta, hola, hola a todos mucho gusto Anitta, buenos días mucho gusto a todos, buenos días y pues el día de hoy les vamos a empezar un poquito de lo nuevo que ha llegado en tienda algunos son artículos que ya hemos manejado pero pues si queremos actualizarlos para que puedan realizar sus pedidos o venir a visitarnos aquí en la tienda Lupita te comento, bueno voy a empezar por aquí abajito y ahorita pues tenemos estas muñequitas por ejemplo son unas muñequitas que nos llegaron apenas traen diferentes tipos de vestidos las muñequitas ellas por ejemplo tienen un precio de 115 pesos estas son unas que nos llegaron igualmente pues seguimos trabajando con estas muñequitas esta es una Barbie en bicicleta por ejemplo llegó en un precio de 145 pesos tiene sus lentes, su bolsita, su maletín y por acá pues también tenemos otra Barbie de esta tenemos ya poquitas en existencia pero se las muestro para que la puedan checar es una Barbie que es sirenita esta es musical, viene detallada, viene bonita y por ejemplo esta tiene un precio de 145 pesos tenemos esta que es una paleta de princesas estas son de las que vienen cada una en su cajita individual teníamos una que venía en tira larga y también tenemos esta por ejemplo que tiene un precio de 440 pesos y viene con 18 piezas surtidas también pues por acá en la línea de princesitas manejamos como esta que trae 5 piezas son chiquitas más o menos aproximadamente de una manita miden y este modelo por ejemplo tiene un precio de 150 pesos nos llegó nuevo por ejemplo esta que es una maletita de hamburguesa es una cajita como de acrílico viene con sus piezas las hamburguesas, las papas se desensamblan entonces pues es un poquito más didáctica para los pequeñitos viene muy muy completa y la calidad la verdad es que es muy diferente viene muy bonita y esta tiene un precio de 165 pesos sin rebabitas a las orillas exacto y por ejemplo esta que está por acá la verdad es que a mí me gustó muchísimo es una muñequita que viene detallada de la cara viene con su motocicleta la motocicleta igualmente es muy bonita y esa por ejemplo tiene un precio de 125 pesos también pues para las chiquitas tenemos ahorita mucha variedad de modernitas incluso nos llegó la barbie arcoiris que es esta esta por ejemplo tiene un precio de 80 pesos es articulada es articulada de las manitas y de las piernitas como puedes ver pues tiene el cabello largo y trae una pinzita esta la van a poder encontrar en color amarillo rosa, morado la muñequita con carriola que es esta esta por ejemplo tiene un precio de 115 pesos viene la barbie que igualmente es articulada trae a su mascota trae su carriola y algunos accesorios miren por acá los globitos no sé, detallitos también tenemos esta que tiene un precio de 135 pesos trae sus accesorios de sus zapatitos variedad que la verdad muchas veces a las pequeñitas yo también fui pequeñita y nos gustaba cambiar los zapatitos entonces esta trae muchos accesorios para que las pequeñitas puedan poner a sus muñequitas guapetonas esta también ya la hemos trabajado anteriormente esta por ejemplo tiene un precio de 135 pesos es un poquito más grande que la que manejamos el año pasado pero igualmente pues la calidad viene muy buena varios accesorios tenemos esta princesita por ejemplo que tiene un precio de 160 pesos con 5 piezas la calidad igual está muy muy bonita y pues también ya la tenemos disponible aquí en la tienda para que puedan estarla checando y ahorita pues tenemos también como novedad este castillo moradito que está muy 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 bonito este por ejemplo te comento que trae luz, trae sonido trae mini piezas para decorar el castillo y tiene un precio de 220 pesos tenemos este tecladito por ejemplo que es un mini piano viene con su base y tiene un precio de 155 pesos lo van a poder encontrar en color verde o en color rosa y tenemos también estas muñequitas estas son individuales aquí tenemos dos juntas para que puedan apreciar la variedad de modelos que tenemos son cuatro modelos diferentes y cada una está en un precio de 60 pesos más juveniles más juveniles y pues ya saben que trabajamos por ejemplo que es Ana y Elsa como estas son las que trabajamos de cajón esta tiene un precio de de ese 75 pesos es una nenuca por ejemplo esta tiene un precio de 450 pesos Lupita esta trae pues un estetoscopio que trae luz y sonido el termómetro trae jeringas hasta la la tablita para el doctor super pesada ya está pesada ya por eso la detuvimos muy buena la calidad en 450 pesitos hay artículos que están llegando un poquito más elevados sin embargo pues para estas fechas y consentir a los pequeñitos va a valer muchísimo la pena recuerden que ahorita ya todo subió chicas la mercancía está llegando a nuevos precios ya se entiendo la temporada porque pues ya es noviembre entonces de todas maneras aquí les respetan precios muy accesibles pero es una realidad que todo ya subió también pues por acá tenemos esta Barbie con columpio que es una de las más clásicas que trabajamos regularmente todo el año y tiene un precio de 115 pesos es una muñequita con columpio y pues por acá tengo otra que pues está bien en rubia en morena esa me gusta muchísimo es articulada miren y tiene un precio de 135 pesos viene con su violín sus accesorios está muy muy bonita está muy bonita y como novedad para las pequeñitas tenemos esta Barbie que me encantó esta te la voy a destapar para que la veas es una Barbie que trae alitas pero hecha burbujas esta por ejemplo trae su líquido está preciosa y esta por ejemplo Lupita tiene un precio de 155 pesos esa le pones trae su topercito abajo le puedes echar las burbujas la acuestas jalas el moño de la muñequita que eso es bueno porque no utiliza pilas y comienza a generar las burbujas para que se puedan como con cuerda exacto ok está novedosa bonita y barata y nos evitamos las pilas tenemos las princesitas de 4 piezas que ya saben que pues las pequeñitas son de las cosas que más les gustan esa tiene un precio de 128 pesos con 4 piezas y por acá pues tenemos esas que tienen un precio de 95 viene Bella viene Ariel son más grandecitas miren son más grandecitas pero también vienen así en su cajita individual exacto y por acá pues también tenemos para las pequeñitas unos maquillajes sencillos para los que gusten vender juguete económico se tiene un precio de 30 pesos trae pues pinzitas para el cabello lápiz labial lápiz para las cejas y sombras muy práctico y pues este otro maquillaje que es de dona ese por ejemplo tiene un precio de 65 pesos ese viene más completo porque trae incluso barnizitos son didácticos obviamente para que las pequeñitas pues también puedan tener cuidado de sus cositas y no las regañen en la escuela labial y todo tenemos como esta otra sirenita esta es musical Lupita este trae su cepillito y tiene un precio de 130 pesos y ahí está también otra cosita que tenemos nueva no la alcanzo muy bien ahorita pero es este set que está acá Lupita viene con donas es un set de mini registradora viene con mini refrescos papas este hasta parece como botecitos de pollo y tiene un precio de 210 está muy grande y está muy muy bonito de verdad yo sé que les va a encantar ahí en su casita ok tenemos este otro set de princesas por ejemplo que este pues también está muy bonito este el precio se los vamos a estar poniendo en los comentarios lo tengo un poquito pendiente pero este contiene cuántas piezas eso trae 2, 4, 6, 8, 10 piezas a 3.75 su precio 3.75 está preciosa muy muy bonita para que la puedan checar tenemos este que es económico pero pues también les puede usar las pequeñitas una mini maletita con set de tubos secadoras una mini muñequita en 55 pesos Lupita y pues también no estaría más comentarles que tenemos este otro modelo que ya lo conocen es Ana Yelza pero es un poquito de mejor calidad este tiene un precio de 85 pesos te comento tengo la Barbie Fashion que es esta esa por ejemplo tiene un precio de 85 pesos también 4 vestiditos trae 4 vestiditos y viene con su muñequita viene con una mini bici y trae una mochilita también tenemos otra muñeca Fashion pero esta es un poquito más económica esta tiene un precio de me parece que de 75 pesos viene con su varita igual es la misma muñequita pero un poquito con menos cambios de ropa esta la verdad es que está muy bonita es igual es una muñeca que viene de talleta de la cara trae sus mascotitas su perrito y esta tiene un precio de 98 pesos es se le mueven las patitas al perrito se le mueven pero me parece que este creo que le presiona si trae sonido no estoy muy segura pero me parece que es así también por acá seguimos trabajando estas princesitas de tres piezas que la verdad siempre se trabajan en un precio de 95 pesos para que consientan a las pequeñas más grandecitas un poquito más grandecitas poquito y pues tenemos la Barbie esta que trae un vestido es igualmente articulada de manos y piernas y tiene un precio de 85 pesos esa la trabajamos en variedad de colores con su vestido viene en rosa viene en color morado y en color azul esta Barbie esta la han estado pidiendo mucho es una Barbie con bicicleta trae su perrito trae un casco es articulada de manos y piernas llegan diseños diferentes esta que trae con vestido esta que es más como para verano en 165 pesos esta tiene un precio de 135 está muy bonita está preciosa esta y viene hasta del cabello rizadito trae su estetoscopio su jeringa para que puedan jugar la medicina con ella también pues por acá ya saben que trabajamos estas que son como clásicas Ana y Elsa musicales cuando le presionen el pecho va a sonar la canción ya les incluyo la pila que es una ventaja y esta tiene un precio de 140 pesos en cualquiera de los dos modelitos que gusten escoger también pues por acá tenemos esta Barbie que esta por ejemplo es una Barbie que trae accesorios trae sus lentes trae un abrigo hay variedad también de modelos cambian los vestidos y vale 125 pesos este por ejemplo esta muy bonita es de Mimi y tiene un precio de 85 pesos este viene grabadito cada pieza con su fotito viene todo de Mimi y viene con su charolita para que la puedan vender 85.95 les voy a estar aclarando el precio ahí en los comentarios por si gustan creo que es más 95 es que apenas les está llegando la mercancía estamos haciendo el video pero en realidad todo les está llegando lo están sacando de paquete entonces hay algunos productos pues apenas se les está poniendo pero en cuanto ustedes pidan la información por supuesto se les da y este por ejemplo tiene un precio de 220 es una cocinita que es musical aparte cuando ya le pongan pila la licuadora va a empezar a tener movimiento si se dan cuenta aquí en la esquinita de este lado trae piezas didácticas que las pueden meter en el horno traen sus cucharitas está preciosa muy muy bonita y esta lopita vale 220 pesos la verdad es que también está bonita hermosa me encantó a mí es una tetera esa tiene un precio de 260 pesos y tiene sonido o hace algo trae luz trae sonido este me parece que si prende de aquí abajo también y ya es le presiona si mira sube el termómetro echa humo ok está muy muy completa esta me gustó muchísimo también por ejemplo es una registradora que tiene un precio de 270 pesos tiene lector de tarjeta trae pantallita digital trae dinero didáctico y mini piezas de supermercado para que puedan estar llevando completo y de este lado lopita pues también te comento que tenemos la licuadora y la lavadora con la máquina de coser la licuadora roja tiene un precio de 220 la que viene doble trae la lavadora y la máquina de coser esta y la licuadora roja les vamos a estar poniendo ahí también en los comentarios el precio porque ese lo tengo pendiente y antes de que me vaya de este lado lopita te comento tengo por ejemplo esta que es una mochilita es una maletita que es para niñas viene con set de maquillaje estenazas secadoras accesorios y tiene un precio de 230 pesos está super bonita miren está en plástico por supuesto es plástico y adentro trae las piezas pero la verdad es que si está muy bonita y es muy completa para las pequeñitas también tenemos la Barbie Moxi esta por ejemplo tiene un precio de 75 pesos viene con su cambio de zapatos hay también variedad de modelos en este tipo para que la puedan llevar también trabajamos por ejemplo esta que ya lo habíamos checado en un video anterior pero todavía tenemos en existencia es la secadora con mochilita esta es sencilla tiene un precio de 75 le pueden poner pila a la secadora y va a tener movimiento para que la vean completa y también pues seguimos teniendo la doctora juguetes que esta tiene un precio de 75 pesos y esta es clásica de cada año que estaba trabajando tenemos este carrito de Ray McQueen este mueve los ojitos saca la lengua trae pila trae luz y sonido y este por ejemplo tiene un precio de 85 pesos también por acá pues nos llegó la brúa transformer que esta ya saben que sube, baja trae luz en la parte de arriba y esta tiene un precio de 138 pesos también así como esa pues tenemos este carrito de patrulla que tiene un precio de 120 esta parte de aquí se va a abrir y va a chocar y se va a ir y va a chocar miren que bonito les vamos a estar un poquito mostrando más los juguetes para que puedan saber lo que hacen y puedan llevar más variedad tenemos también esta camionetita que es como una mini que es un precio de 65 pesos también muy muy bonita y económica mira se levanta y gira esto es lo que hace que quieren los juguetes también pues si tenemos esta camionetita esta me gusta mucho ya la hemos trabajado igualmente yo creo que algunos clientes ya la conocen es una camionetita que se levanta la parte de atrás saca una esfera y gira también abre las puertas que es lo que la hace un poquito diferente de las demás se abren las puertas y se abre la puerta ahí está miren entonces pues este también es otro modelito diferente artículos muy atractivos para los pequeños tenemos esta que es otra grúa este es transformer y tiene un precio de 150 pesos la señora Alicia guarda de tenis cuando avanza empieza a inflar el globo marca la Daniela este por ejemplo trae un globo y tiene un precio de 90 pesos perdón y también cuando llegó este otro elito pero miren este le gira la hélice prende la luz está muy muy padre este modelo llegó en dos presentaciones este por ejemplo tiene un precio de 145 pesos y también les comento que cuando llegó este que es un camaleón también pues de este lado te comento que seguimos teniendo esta pelotita esta por ejemplo ya la habíamos trabajado es la que se presiona y trae luz se hace pelota entonces se empieza a brincar está muy padre esta tiene un precio de 95 pesos por ejemplo también este es un helicóptero que acaba de llegar yo espero que traiga agüita es un helicóptero se mira echa humo se abre gira la hélice y va echando un humo se convierte como en un animalito este llegó un poquito más elevado de precio pero vale mucho la pena está precioso en 205 pesos llegó este modelito pero seguramente para que consientan a los niños les va a gustar bastante también tenemos bailarines tenemos este que es el azul en 155 seguimos trabajando toda la línea de estos bailarines este ya trae un poquito baja la pila pero trabajamos variedad tenemos lo que es a Batman a Thanos el rojo y pues mucho más modelos prácticamente tenemos toda la línea de ellos para los que gusten llevarlo también pues en esto ahorita llegó este robotcito que este por ejemplo tiene un precio de 138 pesos se abre de esta parte de aquí gira choca y se regresa y vale a 138 lupita también pues así tenemos esta muñequita con esfera que siempre la trabajamos porque la piden bien vale 95 pesos gira la esferita trae su chinito aquí y esta parte pues es de acrílico pero realmente no es delicada también tenemos este carrito amarillo este por ejemplo tiene un precio de 78 pesos este saca la lengüita trae y le gira la parte de aquí se nos ha estado vendiendo bastante bien y llegó por acá otro avión tenemos este avioncito que tiene también un precio de 150 pesos pero este ya se levanta se baja y avanza este también es nuevo modelito aquí por si gustan llevarlo para que puedan estar llevando también se levanta y gira este modelo tenemos igualmente pues la sirena de patín la gallinita que son modelos que ya habíamos mostrado anteriormente y en cuestión de transformers pues también tenemos otros más adicionales como este este que es un carro de Capitán América es transformer igualmente se levanta se baja y tiene un precio de 95 pesos tenemos como este y también trabajamos lo que es el amokini que es este este es en color naranja en un precio de 88 pesos igualmente es transformer estos ya saben que son modelitos que cada año los trabajamos porque los siguen pidiendo aún tenemos este tecladito que es de luna es como la lánzara que manejábamos anteriormente y la seguimos trabajando pero este llegó en tecladito en un precio de 125 pesos tenemos también la grúa policía transformer que es esta tiene un precio de 145 pesos y pues igualmente se levanta se transforma trae luz y sonido tenemos también una patrullita que es esta esta por ejemplo el muñequito va girando el volante Lupita también la han estado pidiendo bastante aquí en la tienda tiene un precio de 110 pesos este modelo también tenemos el perrito que se levanta que es este déjame acuerdo este vale 115 pesos levanta las orejitas y se levanta el perrito este también es otro modelo que tenemos y como otra novedad que tenemos aquí es este carrusel que es de bebé es musical gira trae luz y sonido es didáctico le giran los carruajes trae aquí los sonidos de los animales y esta pues la verdad muy bonito este llegó en un precio de 200 pesos perdón me parece que este no es chomo este vale 130 pesos se acuesta se prenden las llantas de los lados y miren va avanzando y se va a estar encogiendo también tenemos el pacto bailarín esta revolvedora por ejemplo le gira en la parte de arriba trae reflector es un poquito más infantil en un precio de 115 pesos tenemos también este otro que es un dinosaurio este avanza se le mueve el dino mueve la cola mueve las garritas trae luz y sonido en toda esta parte ahorita de pila la verdad si nos ha estado llegando variedad tenemos también la muñequita frozen que esta se levanta es como el niño en bici que trabajamos pero es un poquito más el modelo de Elsa este llegó en un precio de 115 pesos le prenden las llantitas se levanta y más también pues tenemos esta muñequita que es una muñequita en patineta morada que tiene un precio de 100 pesos le va tirando el patín a esta y también está muy muy bonita también tenemos este patito que es como espacial bueno yo así así le digo 145 pesos tienen las patitas de robot y comienza a avanzar este también la verdad es que se nos ha estado vendiendo bien y este si es el carro de humo este si se levanta se encoge y echa humo por ambas partes este tiene un precio de 190 loquita otro modelo que también les puedo mostrar que nos llegó es este perrito policía este llegó en un precio de 110 pesos baila y mueve su borrito se ve un poco rudo este perrito porque lo puedan estar llevando tenemos la sirena en patineta que es este modelo que se abre de esta parte de aquí la sirenita aquí y avanza esta por ejemplo está en un precio de 145 pesos y tenemos este otro robotcito este baila le prenden los tenis en 130 pesos este modelito para que más o menos se den una idea de que si tenemos variedad ahorita de juguete de pila también tenemos este otro carrito que tiene un precio de 145 pesos es como un soldado que se levanta y vuelve a hacerse carrito muy interesante este modelito porque es nuevo tenemos este también tenemos como no vea otro carrito que es esta grúa esta también se levanta Lupita mira transformer en 165 pesos este modelo que es una excavadora que la verdad a los pequeños siempre les gustan este tipo de trascados este es un carrito con luz tiene un precio de 175 pesos como te podrás dar cuenta pues las llantas se mueven es un modelo que la verdad está muy bonito y hay variedad de colores para los que gusten llevarlo también tenemos pues este otro tanque este por ejemplo se abre de esta parte de aquí trae la esfera trae luz y sonido este nuevo es un nuevo modelito miren un carrito también de guerra para que puedan llevar para los pequeñitos tenemos este otro robot que tiene un precio de 165 pesos este creo que les voy a fallar con la pila pero gira de lado a lado se mueve los bracitos gira totalmente patina en 165 pesos y tenemos por acá pues esta vaquita que igualmente trae el hula hula que tal trae la onda la vaquita para bajar de peso lo que más se falta a mi nariz y pues tenemos los perritos saltarines esto la mayoría de la clientela pues ya lo sirve ya lo sirve conoce hay perro y perra ya saben que brinca trae su mochilita mira ahí está para que lleven hasta la parejita si quieren les van a encantar a los pequeñitos y están precios esos también tenemos pues otro modelo que es Spiderman en patineta que es este ahorita como les comento pues les estamos mostrando un poquito más a detalle los juguetes para que puedan verlos más mira hoy está padre y aparte la patineta pues va girando todo un skate está muy muy padre y pues la musiquita también está movidona lo que está para que los muchachones estén con toda la onda tenemos este carrito que trae las llantas blancas ese también se abre trae las llantas arriba y como puedes ver ahorita pues las baja gira y vale 139 pesos mira muy pro el carrito tenemos también a la Masha que es esta en 150 pesos llegó esta vez le gira la esfera las coletitas está muy muy padre también para los que gusten llevarla otro modelo que pues también les podemos ofrecer es la mariposita la ranita este por ejemplo es un perrito que trae carrito de helado en 142 pesos mira le gira la sombrilla vende sus paletitas el perrito y tiene un precio de 142 pesos tenemos a la patrulla que es esta que es la moto esta igual ya la han visto con nosotros anteriormente pero la seguimos trabajando aquí en tienda en 140 pesos esta pues es un patito también te lo muestro rupita mira que tal trae toda la onda nadando el patito no lo vayan a echar al agua no porque pues ahí se quedó y está muy bonito a 95 pesos para los pequeñitos las pequeñitas solo imaginen que está en el agua solo imaginen exacto tenemos esta moto que es de discos esta se abre y vale 130 pesos como puedes ver pues esta es la función que hace es nueva y tiene un precio de 130 pesos también aquí en la tienda para los que gusten llevarla otro carrito que nos llegó nuevo que nos gustó muchísimo es este que vale 225 pesos abre las puertas y levanta este la calidad se los garantizo que les va a gustar muchísimo incluso el peso del juguete es un poquito mejor entonces está un poquito elevado pero vale mucho la pena también tenemos este otro modelito que es un robot que tiene un precio de 180 pesos le gira la esferita y se mueve de lado a lado es otro modelito que tenemos también y nos llegó este pollito a mí me encanta la verdad la verdad es que tiene mucho estilacho para bailar mira 135 pesos vale este baila muy muy pro entonces ya yo digo hasta las frases que hice mi sobrina tenemos esta que vale 140 pesos es como un avión prenden sus luces de esta parte de aquí trae sus luces acá se levanta gira también este lupita tiene un precio de 140 pesos para los que gusten llevar más artículos para los pequeñitos esta revolvedora también está muy muy bonita ahorita te la voy a mostrar mira le prenden las llantas trae su grúa esta tiene un precio de 96 pesos y tenemos este otro helicóptero que es este modelito mira también esta es la mariposa que llegó esta está muy bonita también mira que tal ay mueve la cabecita mueve la cabeza mueve las patitas mueve las alitas le prenden las antenas y es nuevo modelo también no había salido entonces pues van a estar llevando novedad con nosotros en 115 pesos este modelo este avión también lupita está pero precioso vale 180 pesos trae unos minutitos en la parte de adentro gira y mira que tal mueve los ojitos se abre gira bueno aquí lo traigo yo pero como pueden darse cuenta gira y se cierra ahí se va cerrando el avioncito entonces está muy muy padre en 180 pesos este lo van a encontrar en color azul y en color rosa para que usen sus pequeñas no hay problema este tren también está divino trae el ABC adentro gira los engranes está muy muy bonito de verdad gira un precio de 170 está muy muy bonito de verdad les va a encantar a los pequeñitos es un poquito más modelos tal vez para los bebés pero si es juguetito nuevo es juguetito que tal vez no había salido entonces si van a poder estar innovando en sus negocios también mira este conejito está precioso mueve las orejitas mueve las patitas está muy muy bonito y vale 88 pesos precios es súper cagual también pues tenemos este otro patito este por ejemplo mira está en 115 el patito mueve las alitas mueve las manitas es otro modelo que pues también tenemos aquí en la tienda ya saben que los bailarines pues también trabajamos lo que son los patos los conejos y pues también hay muchas personas que no les gustan las pistolitas pero hay niños que pues les gustan entonces tenemos como esta que viene con láser te muestro aquí trae su láser entonces prende muy muy bonita la pistolita trae su lista para el pan entonces está muy muy bonita en 135 pesos y está grande sabemos que pues no hay que probarlo pero para los que gustan pues también lo tenemos tenemos este helicóptero que tiene un precio de 150 pesos trae luz en la hélice trae luz en la parte de aquí enfrente y trae un miniquito le prende la colita entonces es juguete bonito novedoso también para los más pequeños pues tenemos este tren este por ejemplo es un tren que es este pues toma que gira el carrusel ya igual lo hemos trabajado que gira los engranes de la parte de aquí y es un poquito más infantil este modelo este tiene un precio de 160 pesos tenemos también esta niña en moto que es esta gira totalmente se levanta trae su cabellito es muy bonita igualmente son modelos que habíamos trabajado anteriormente pero sabemos que los pequeñitos pues les gustan mucho trabajamos este juguete porque es lo que cada año la gente busca que se sigue vendiendo tenemos este robotcito que abre las patitas baila le prenden los ojitos este también es nuevo aquí en la tienda y llegó en un precio de 115 pesos y pues entre los bailarines que les había comentado pues ahorita me están pasando algunos modelos para que puedan ver estos igualmente ya saben que tenemos variedad se los muestro pues para que puedan ver la variedad que trabajamos ¿en qué precio quedan? los tenemos en un precio de 155 pesos por acá tenemos a Black Panther que pide también ubican no puede faltar tenemos como este y pues igual traemos los bailarines como estos lo que es el pato el conejo mira por acá tenemos al conejo hay algunos que ya saben que trabajamos entonces no los he pasado mucho pero son los si los tenemos son como los de cajón son los que son de todo el año todo el tiempo los piden ya sea para los pequeñitos también pues tenemos esta ranita que es donde va brinca y aparte trae como su gusanito en la boca a 95 pesos son parte de la variedad que tenemos de juguetito ahorita ya les vamos a estar comenzando a mostrar lo de fricción para que lo puedan checar tenemos esta que vale 105 pesos es un muñequito en patineta y también pues para los entre los bailarines ya saben que trabajamos este dino es un modelo que me encanta porque le prenden la parte de las púas las manitas y pues también baila 110 en este tipo de modelos con esta musiquita trabajamos lo que es el pollo trabajamos el oso baby y trabajamos el dinosaurio también entre los robots tenemos otro modelito nuevo que es este en 125 pesos se mueve de lado a lado y le prenden los ojitos y tenemos también este otro que es un carro una carroza de pony 160 pesos trae sus alitas aquí las empleamos para que no se nos vayan a caer pero vale 160 pesos y es el pony que camina también pues seguimos trabajando este otro que es un carro de ojitos es como del tipo car pero es una policía mueve los ojitos saca la lengua en 75 pesos para que ellos también llevar pues juguete un poquito más económico y accesible para tus nuevos esta es una muñequita que baila abre su vestido gira y esta parte es reflector refleja en la parte de abajo cuando la muñequita ya se empieza a abrir está muy muy padre su labor es abrir el vestido kit vale a 135 pesos también este modelo tenemos el carro de engrane que es este que vale 105 pesos miren es como el tren que ya habíamos visto y pues entre lo de pila va a estar llegando más modelo ahorita es lo que les puedo mostrar para que vayan teniendo tenemos igual variedad de bailarines tenemos caña tenemos cubetito de fricción y ahorita pues ya se los vamos a estar mostrando junto con los dinosaurios para que lo puedan checar este que me gustó mucho porque es súper kawaii está muy bonito esto se parece al camaleón que sale en la película de enredados vale 115 pesos el camaleón y trae otro que tal esto lo estiran mira lo va estirando entonces esto va creciendo y la verdad es que está muy muy padre 115 pesos el camaleón y pues sobre todo porque como es una película que está más conocida pues está vendiendo muy bien ah mira por acá tenemos el oso baby que es otro de los bailarines tenemos este oso bailarín también por acá pues tenemos el pony que camina que es este que tiene un precio de 145 pesos este camina le giran las le abren las jalitas perdón y tenemos este otro que la verdad es un carrote vale 128 pesos se los voy a mostrar abre las puertecitas mira abre todas estas puertas en 128 pesos que tal es como una limusina de bocho y está muy muy padre también pues por acá para los pequeñitos juguetes un poquito más didácticos tenemos este juego de tren que vale 260 pesos trae sus vías trae el tren entonces también mucha gente lo compra para los árboles de navidad también lo ponen bajo su árbol y entonces empiezan a girar como este modelito que vale 260 pesos está muy padre y muy completo para que puedan complementar sus costas que tienen ahí tenemos este que es un set de albaladilla de pista es una de dinosaurio es tipo arlo vale 270 pesos es completamente la pista trae su pues y su rueda y pues ya la tenemos también aquí en la tienda y otro modelo que nos piden también mucho es este es una de caña de pescar vale 185 pesos le pone esta agüita los pescaditos se mueven y trae sus cañas para que los puedan ir sacando ya pues de este lado tenemos un poquito más de pianitos que le voy a mostrar que son más como para pequeñitos tenemos como este que es un un honguito de pianito vale 145 pesos es musical trae animales dice los números hay variedad de colores lo tenemos en color azul y rojo y pues también tenemos móviles como este que es para pequeñitos vale 220 pesos se ponen en la cuna son de peluches están preciosos para que pues también puedan consentir a los bebés un baby shower o cualquier ocasión que puedan tener variedad en sus negocios tenemos esta que es una zonaja en un precio de 90 pesos trae mordedera es surtida está bonita también y trabajamos la nacional como este modelo que es un precio de 35 pesos cada una con 3 piezas más económica más económica también pues para los pequeñitos trabajamos con esto carrito que es una grúa un poco más infantil en 86 pesos con 3 piezas y pues tenemos las mini tablets que para los pequeñitos igual las buscan la ventaja esta es que si viene en español hay algunas que llegan en inglés esta es en español dice los números los animales las letras ya hay variedad de colores llega en color amarilla blanca rosa en 80 pesos también pues por acá tenemos estos carritos que están muy padres estos Lupita valen a 98 pesos pero son musicales son de fricción cuando el carrito se hace hacia atrás se le quita el seguro y trae luz y sonido entonces ya está muy completo y es metálico entonces ya no es tan sencillo es de pila recargable y tiene un precio de 135 pesos este también llegan los colores tenemos este otro tecladito que es una granja vale 90 pesos es didáctico para los pequeñitos porque pues también ellos les van a llegar sus reyes a 90 pesos tenemos una gita nacional como esta de dos piezas en 25 pesos y tenemos este otro tecladito que también llegó este por ejemplo tiene un precio de 250 hay muchas personas que le gustan los teclados trae su micrófono trae para poner sonidos entonces está muy muy padre también este por acá también tenemos este que es un teléfono de perrito tiene un precio de 150 pesos se descuelga el teléfono vienen los musicales y también tenemos pues gimnasios para ver este por ejemplo tiene 165 pesos de precio tiene con las frutitas didácticos de aquí para que se puedan distraer tenemos el chango y el león mordedera que este pues tiene un precio de 65 este y 75 el león es la diferencia porque es un poco más pequeño pero también está muy muy bonito para los pequeños tenemos por acá este otro tecladito que es un poco más económico y sencillo 55 pesos es su precio y solamente llega en este color telefonitos tenemos variedades por ejemplo este que es el morado tiene un precio de 65 pesos Lupita pero llegaron otros modelos como estos que son diferentes estos ya están en un precio de 75 pesos son de unicornio son modelos que no habían salido también este de unicornio mira y por acá tenemos hasta esta sirenita entonces ya son modelos diferentes para que puedan variarle también a su negocio llegan producto diferente pues obviamente eso les va a ayudar a que también tengan mucho más tenemos tenemos esta pianita que es de pony en 75 pesos y tenemos por acá esta vaquita que tiene un precio de 90 pesos igualmente musical te prenden los ojitos y es didáctica tenemos pistolita de este lado de hidrogel esta pues viene con sus lentes de protección para que estén cuidando a los pequeñitos trae sus dardos trae su bote de hidrogel y viene con tres depuestos más de bolsitas de hidrogel para que puedan volver a cargar en un precio de 180 pesos también pues aquí para bebé tengo estos teléfonitos que son musicales en un precio de 65 pesos y tengo como esta otra pelotita que tiene un precio de 95 viene con sus piezas para que los niños puedan empezar a desarrollar su mente y puedan empezar a ensamblar las figuritas dependiendo cada una de ellas tenemos este otro que es un musical de elefante que tiene un precio de 85 pesos graba los tecladitos trae los animales y vienen dos colores diferentes verde y amarillo también pues ya pasando de un poquito más de este lado tenemos esta que es una mini laptop que llegó esta de variedad de animalitos tenemos pocas piezas nada más entonces aquí está didáctica también tenemos este celular este por ejemplo es musical vienen varias actividades es un modelo nuevo aquí en tienda y es el precio también se los vamos a estar poniendo al pendiente porque no lo tenemos disponible todavía acaba de llegar tenemos pues por acá también otras cositas más como esta que es una sonajita mordedera para bebés 65 pesos y tenemos esta otra que es un tecladito infantil en un precio de 98 pesos llega en color rosa viene con su semáforo su granja su pianito está muy muy bonito también trabajamos pues lo que son son las guitarritas que es algo que piden mucho para los pequeñitos tenemos dos modelos mira por ejemplo tenemos el tigre que vale 155 esta de jirafa que está en 167 el precio es más caro porque viene con teléfono y pues también me brinqué una que ahorita se la acerco es esta de dinosaurio en un precio de 155 pesos miren que bonita está está muy muy bonita trae su solecito entonces si aparece un color neutral puede ser para niña niña y es una ventaja también pues ya pasando mira aquí tenemos blocs como estos que tienen un precio de 85 pesos la mochila es pequeñita o les podemos ofrecer esta mochila que es ovalada en 95 pesos tenemos esta también por acá pues tenemos carritos de fricción me estaba brincando este de este también hay pocas piezas es un piano de robot en 110 pesos está bonito y la verdad es que se ven ya bastante bien ya pasando un poquito con lo de fricción pues ya saben que trabajamos carritos de carros como este en 125 viene en burbuja pero si se dan cuenta no viene rayada ni maltratada entonces les va a gustar mucho a sus clientes también este por ejemplo tiene un precio de 88 pesos que es mate y rayo McQueen y trabajamos los de 4 piezas como este que tiene un precio de 165 trae 4 piezas ya viene francesco rayo mate y ese no me acuerdo pero también viene también tenemos pues aquí como este que es uno de granja trae su tractor sus animalitos trae sus casitas en un precio de 95 pesos y ahorita pues les vamos a estar mostrando otros para que les puedan checar también tenemos este otro que es un poco más grande es como el que le mostré pero trae una línea adicional de carritos en 170 pesos este ya lo hemos trabajado se vende bastante bien se lo recomendamos mucho a la clientela para que puedan surtirse tenemos también pues ya saben que las estaciones de gasolina de carros toda la línea de carros es una cosa tremenda que se les vende bastante bien esta por ejemplo tiene un precio de 165 pesos trae sus 4 perritos carritos perdón su estación de gasolina trabajamos el car de 6 piezas y de 8 piezas como estas que es fricción también pues trabajamos como este tiene un sitio de herramientas este precio se los vamos a dejar pendiente no pasa de 130 pesos este está súper completo miren qué tal para los niños que cuando quieren algo así para empezar a saber o identificar para qué sirve cada herramienta trae todo completo para que puedan pasarse los pequeños también tenemos como este que son carritos verdes este por ejemplo tiene un precio de 115 pesos están muy bonitos también la calidad es muy buena entonces les va a estar encantando y pues ya pasando un poquito más de este lado de la hospital sigo mostrando que lo que tengo de control tenemos los talleres de cars este por ejemplo es el mediano que tiene un precio de 135 pesos tenemos el taller pequeño que es este que tiene un precio de 95 pesos y trabajamos pues también los trailers con sonido que es este este llegó en un precio de 125 pesos es musical viene enviado también tenemos este otro que tiene un precio de 105 pesos es como el que les mostré anteriormente pero este ya viene en caja es lo que hace la diferencia en el producto entonces también ahorita nos llegó que se nos había acabado pero ya lo tenemos aquí el carro de control este lo estaban pidiendo muchísimo se nos agotó lamentablemente pero nuevamente nos llegó este en un precio de 235 pesos este pues el Rayo McQueen se recarga en la parte de atrás se presiona el botón y se va a lanzar el carrito este nos llegó en un precio de 175 pesos está muy muy padre y tenemos otro carrito de grúa que es esta esta por ejemplo vale 72 pesos trae 4 tractocococitos y vienen así en bruja pero no viene maltratada ni dañada eso es como para comentarles un poco lo que tenemos de este lado también tenemos acá como les comentaba el car de 8 piezas que es este son juguetes que trabajamos todo el año todo el año se venden créanme que para un cumpleaños para cualquier ocasión lo van a estar manejando y pues ya continuando un poquito con los dinosaurios tenemos como este que es el dino de orejitas este por ejemplo tiene un precio de 110 pesos le prenden las orejitas le prende la cresta le prende esta parte de aquí entonces está ese está muy padre otro dinosaurio que tenemos es el dino limbo este por ejemplo tiene un precio de 265 pesos el dinosaurio sube un poquito más de costo este trae movimiento en la mandíbula le prende los ojitos mueve la cola y además en la caja van a encontrar una serie de mini dinosaurios que son sus minicrías para que puedan llevar un poquito más completo esto otro modelo que también tenemos es el vino de alas este viene en una presentación de caja café mueve las alitas confedrando al que cuenta y trae movimiento en la mandíbula también este también pues acaba de llegar ahorita viene en dos colores y tenemos la variedad de colores también ¿en qué precio? este lo pide hacer un precio de 185 pesos aquel que es ya se fue y este que es el vino de cuello largo vale 147 pesos este trae proyector pone huevo ahí se ve camina va tirando el huevito llega en verde y llega en color amarillo este por ejemplo trae proyector aquí pero este ya echa humo este está en 198 pesos ahí le falta un poquito de agua pero aquí ya echa el humo ya más o menos también los que han consumido este tipo de productos saben cómo es la dinámica tenemos este dinosaurio que es el de alas prende toda la parte de la cresta abre y cierra el huevo igualmente llegan dos colores hay varios que ya no han trabajado este igual el precio se los voy a dejar pendientes pero también ya lo tenemos disponible aquí las alas con cuello largo este prende la carita mueve las alas camina y tiene un precio de 165 pesos también ya está aquí en la tienda también nos acaba de llegar el precio se los voy a dejar pendiente a 390 vale ya le pusieron precio este camina Lupita y conforme va caminando ya mueve sus cubas mira órale está grandote mueve la mandíbula echa humo también mira está muy muy padre y eso es lo que hace diferente todo el vino todo el mecanismo ¿no? mira porque ya es ahí súper sensible está muy muy bonito de verdad les va a encantar yo sé lo que les digo precios están grandes seguimos igual trabajando lo que son los dinosaurios de humo como este este es el clásico modelo que ya hemos trabajado anteriormente en 145 pesos ya saben que llega en color rojo y en color azul presentación de cada uno tenemos el dinosaurio que le prende la cresta que es este que hay luz en la parte de aquí le prende la boca camina Lupita está muy 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 bonito también este modelo seguimos también el cuello largo que es este modelo es transformer se levanta el cuello largo en 148 pesos es la pistola azul pues en esta línea se tranquila la pistola azul también tenemos dino chimuelo que es este este por ejemplo camina mueve las alitas viene con su mini niñetito de chimuelo que lo tenemos por acá porque viene protegido para que no se le rompa y es este este igualmente el precio pues los voy a dejar pendiente ahorita aún no lo tenemos 195 pesos mueve la sala mueve los cuerdos y ya se le fue uno y se le cae el alita pero bueno eso no le va a pasar este es transformer también se levanta de la misma manera tiene un precio de 145 pesos también otro modelo que tenemos es este este acaba de llegar igual este es pequeñito pero se vende bastante bien este igual el precio se les vamos a estar poniendo ahí para los que les gusten más o menos le calculo que debe estar como en 75 pesos tenemos también este otro dragón que tiene un precio de 165 modelo sala camina que es el Dino Baby vale 130 pesos le prende su cresta trae el sonido muy bajito para que tampoco espante a los niñitos este llegó en un precio de 145 le prende la cresta le prende el cuerno camina esos igual son modelitos que año por año los estamos trabajando también tenemos el cocodrilo este por ejemplo tiene un precio de 98 pesos Lupita se levanta y se transforma que tal 98 pesos y por acá tenemos otro dinosaurio que vale en 198 este también tira un módulo camina le prende el cuerno mueve las manitas mueve las patitas 198 pesos y tenemos este otro mini Dino que tiene un precio de 110 pesos este es un modelo Rex es pequeñito de este si tengo poquitas piezas Lupita la verdad pero ahorita pues ya lo mostré tenemos también este dinosaurio que es el triceraptor este ya también saben que es transformer en 145 pesos y por acá pues tenemos el Dino Roca que es este este pone huevo le prende totalmente toda la parte de aquí del lomo y trae su luz y su sonido creo que ya se le acabó la pila pero aquí se le pone el huevo y por acá bajo lo pone tenemos el Dino de 4 cabezas que es este en 185 pesos igualmente trae movimiento y ahí está tenemos este otro Dino y pues ya pasando un poquito más acá tenemos el Dino que lanzaba ya que los dinosaurios estamos por terminar tenemos este en el precio de 185 pesos este por ejemplo tira dardos viene con su cambio de dardos camina trae movimiento trae luz y sonido en 185 pesos y la presentación pues les va a dar mucho para que lo puedan manejar bien también en sus negocios les recomiendo que tenemos variedad en carro de control nuevos modelos que voy a estar mostrando para que los podamos ir shotando y también puedan ir viendo lo que hace cada uno de ellos tengo este carrito este es el que llaman ricochet todo terreno este es el que va marometa tiene un precio de 210 pesos y aparte prenden la parte de adentro del carrito carrito de control ya nos empezó a llegar variedad para que puedan surtirse tenemos esta camionetita que es una patrulla esta control remoto pila recargable en 290 pesos tenemos tenemos también esta otra que es una grúa a control remoto es pila recargable viene con su control está muy muy padre el precio se los vamos a estar poniendo ahí tenemos también este otro que llegó en un precio de 180 es un carro de bomberos a control remoto también viene con su direccional pila recargable está muy muy padre ahorita como tenemos traje una variedad de carritos para que nos puedan checar tenemos esta camionetita que pues llega en varios colores tenemos en verde en rojo en azul en un precio de 180 pesos este tenemos pues también por acá este carrito que es de volante este es sencillo no es recargar pero si se dirige con el volante vale 115 pesos tenemos este carro que me gustó muchísimo es de la tortuga ninja y vale a 125 pesos a control remoto también otro que tenemos a control es este que es de graffiti son unos carros que vienen como más rayaditos tiene un precio de 160 pesos y este es sencillo no es recargar tenemos pues por acá esta otra que es una grúa a control remoto es un modelo económico solamente hacia adelante y hacia atrás en un precio de 85 pesos y tenemos por acá esta otra grúa que llegó en un precio de 85 tenemos esta camionetita que llegó en un precio de 185 también hay variedad de modelos esta ya la hemos trabajado anteriormente es grande pero yo sé que les va a gustar mucho y su control es diferente porque es de perilla entonces ya mueven la perilla y se mueve el carrito tenemos el camión grafitero en 160 pesos que es este este por ejemplo también igual viene variadito otro modelito que nos llegó es esta esta es una pues una camionetita trae sus llantas grandes igualmente su control ya es de perilla es pila recargable en 225 pesos lupitas y tenemos este otro carrito que es como tipo de carreras llega en varios colores rojo, azul verde en 175 pesos mira me parece que este también es de pila recargable tenemos este otro carrito que vale 135 pesos este por ejemplo trae la camionetita trae su direccional está muy muy bonito en 135 y tenemos la patrullita que tiene un precio de 145 pesos mira esta es una patrullita que aparte trae luz en toda la parte de adentro del carro trae su direccional a 145 y pues por acá también tenemos Lupita estos carritos que son como de carrera pila recargable con direccional variedad de colores verde, rojo, azul en 170 pesos y tenemos este carrito que es amarillo es igualmente llega en color rojo y en color amarillo este modelo ya lo habíamos trabajado anteriormente y tiene un precio de 110 bastantes artículos que les están llegando ya todo para la temporada también tenemos este carrito blanco que tiene un precio de 90 pesos llega en variedad de colores es sencillo solamente hacia adelante y hacia atrás pero les va a gustar muchísimo este modelo está muy 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 cuquista es un tanque a control remoto llegó en un precio de 65 pesos y pues también como ese tipo de carrito pequeño llegó este una mini jeep en 68 a control remoto solamente hacia adelante y hacia atrás no son recargables pero son muy padres este igual me gustó mucho vale 170 pesos pero es de pila recargable y aparte al carro de control ya le prenden las llantas ese está igual muy muy padre lo van a encontrar en dos colores naranja y amarillo este carrito también es económico tenemos variedad de colores hay fuchsia hay azules un poquito más cromado más metálico a 50 pesos ahí está a 50 este y tenemos pues como estos mira este es un contenedor que llegó a control remoto en 340 pesos pila recargable el tamaño pues es muy muy bueno creo que está más grande que mi brazo y pues también tenemos esta pipa que llegó al mismo precio 340 pesos como a este nos llegaron cuatro modelos diferentes tenemos el tanque el contenedor la grúa la nodriza está muy muy padre cualquiera lo van a encontrar en el mismo precio yo saqué ahí en su casita a los pequeñitos pues les va a fascinar muchísimo toda la mercancía que está llegando y pues ya para finalizar un poquito de este lado con el carro de control tenemos también este otro carro de bomberos que aparte de que sea control remoto trae la opción de subir el carrito entonces está muy completo trae la direccional trae la manera de accionar y la parte de aquí va a subir entonces ya son un poquito diferente y este el costo pues también se los vamos a estar poniendo me parece que vale 340 pesos también pero se los confirmamos en los comentarios para que lo puedan checar y pues es parte de nuestro surtido que tenemos en juguete tenemos más juguetitos de blizzard que son de cajón ya los hemos mostrado anteriormente tenemos blizzard desde 65 pesos tenemos juegos didácticos trabajamos y claro no está de más decirles que nos va a estar llegando todavía más producto para que lo puedan seguir checando aquí en la tienda esos son parte de nuestros blizzard que tenemos este por ejemplo es un precio de 65 85 85 y pues ya van a estar llegando más modelos de dinosaurios de muñequitas de pistolitas para que consientan a los pequeños antes de terminar déjame te paso dos pistolitas para que bueno chicas sería imposible mostrarles todo lo que les está llegando porque por supuesto se están surtiendo a lo grande porque ya saben ya se llegó la temporada y entonces empieza a llegar todo 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 lo más novedoso y ahorita pues tienen bastante surtido mira esta me había faltado igual me la están sacando ahorita vale 100 pesos viene en bolsa trae a su soldado trae la pistolita y pues para que vean así nos va llegando mercancía nos va llegando más y más y más ya saben que les vamos a estar manejando precios créanme que somos una tienda que tratamos de manejar les precio y vamos a ver la manera de cómo consentirlo ok ¿dónde estamos ubicados? estamos en calle del Carmen número 82 en el local 41 van a poder encontrar como referencia que tenemos nuestras lonitas arriba que dicen novedades Dorothy para que nos puedan estar ubicando acá están vamos a ir ampliando más el juguete pero siempre nos pueden identificar por tres ok ¿cuáles son sus tareas de trabajo? trabajamos de lunes a sábado de momento estamos de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde obviamente si nos dejan ampliar más el horario pues estaremos aquí y pues ya estamos a la orden por cualquier cosita también para los que gusten ahorita les comento trabajamos con envíos habíamos estado trabajando con videollamadas ahorita hemos estado un poquito saturados de ellas pero las vamos a seguir trabajando también les mandamos pedidos por imágenes por catálogos o si ven algo que les guste del video pues también nos pueden mandar screenshot para poderles estar tomando su pedido y poderles hacer su envío hacemos envíos a toda la república nuestro monto mínimo es de 1500 pero si requieren de menos créanme que no hay ningún problema les podemos también hacer su compra para que puedan estar empezando a trabajar con nosotros ¿cuál es su forma de pago? nuestra forma de pago es con depósito transferencia les mandamos el número de cuenta con ellos nos lo pagan una vez mandándonos la ficha de uno a dos días hábiles se le trata de surtir su pedido para podérselos estar enviando pues ya saben que aquí estamos ubicados igual si llegan a tener alguna desconfianza créanme que pueden marcarnos para ver si si estamos establecidos pueden checar somos unas personas honestas que realmente no nos dedicamos a hacer ningún daño y pues esperamos que mucha gente nos dé la oportunidad de trabajar con ellos y empezar a conocer nuestros productos yo creo que yo creo que ustedes ya los conocen ya llegamos varios meses más de un año trabajando con ellos varios años pues dos pero más de un buen tiempo trabajando con ellos chicas son un proveedor confiable por supuesto 100% que de verdad se esfuerza por darles lo mejor y los mejores precios para ustedes ahora están surtiendo bastante bastante también para poderles dar el mejor servicio y los mejores modelos en vanguardia en vanguardia en todo este tipo de arte agradecemos a la señorita Anita muchísimas gracias a todos a todas las personas que pues también ahí en los comentarios nos han puesto cositas de verdad se los agradecemos créanme que los leemos y estamos pendientes de cualquier necesidad que lleguen a tener esperamos pues también consentirlos con más y más productos con calidad precio servicio también pues les agradecemos mucho a la gente que viene nos visita de parte de tu canal Lupita siempre que viene nos comenta pues le agradecemos muchísimo y pues aquí los estaremos esperando con artículos nuevos con precios y con la mejor atención gracias y yo también me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos comentarios síganos con nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego